Hare Krishna, devotos, bienvenidos todos una vez más a esto que es Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata, todos los días jueves, 18 horas de la República Argentina. Ya desde hace más de un año estamos sosteniendo este espacio donde hablamos del Bhakti Yoga desde una perspectiva que tiene que ver con las ciencias, los saberes, los emprendimientos, los oficios de Occidente. Estamos haciendo este puente, este vínculo entre Oriente y Occidente, entre el mundo secular que nos rodea y nuestra antigua tradición del Bhakti Yoga. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Ayuna Saka Das y hoy tengo un gran invitado porque hoy estamos presentando una revista dedicada a la espiritualidad. La revista se llama Solaris y estamos con uno de los integrantes de esta publicación, Aviram Takur Das. Hare Krishna Santo, mi reverencia, ¿cómo le va? Hare Krishna Prabhu, mi reverencia, es toda la gloria de Shilap Prabhupada. Ya hay Shilap Prabhupada. Mi nombre espiritual es Avirranta Kurdás, soy discípulo de su santidad Hanumat Prashak Swami. Mi nombre civil es Alejandro Salazar Rodríguez, he sido profesor de matemáticas, ahora estoy jubilado. Tengo el gusto de que algunos alumnos míos han sido devotos, como el doctor Bolo en la Facultad de Medicina, creo que la madre raza manyari en enfermería, bueno a ellos les enseñaba lógica. Soy matemático puro de profesión y actualmente me dedico a, tengo un editorial que se llama Visual Impress, estamos ahora desarrollando publicaciones y buscando siempre propagar a través de los medios visuales, sobre todo escritos, el conocimiento espiritual. Fundamentalmente los Libre Prabhupada, que son pues la llave que abre las puertas del conocimiento espiritual y nos hacen entender plenamente quiénes somos y cuál es nuestro papel en este mundo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias Santo por estar con nosotros el día de hoy. Sé que usted está en Perú, tenemos una diferencia horaria, así que le agradezco muchísimo todo el esfuerzo que hizo para poder conectar con nosotros. Antes de hablar de la revista propiamente dicha, me gustaría, si usted me permite, charlemos un poco sobre algunas cosas que comentó recién en su presentación. Esto de usted es matemático y siempre, no sé, me parece a mí que por ahí en el mundo de las ciencias duras hay como una mayor resistencia, digamos, a la espiritualidad. Hay como una mayor necesidad de evidencias fácticas, tangibles. ¿Cómo lo vivió usted mientras que estudió matemáticas, mientras que ejerció como docente? Este, digamos, esta tensión que puede haber en las ciencias duras y con respecto a la espiritualidad. Sí, es verdad que las ciencias duras o las ciencias exactas, como se le denomina en los medios académicos, son generalmente pobladas por personas ateas, porque se piensa que la religión o la espiritualidad es un pensamiento primitivo que ha ayudado al hombre a desarrollarse, pero en un nivel, digamos, pre-racional, ¿no? Y se considera que la racionalidad, esto viene ya desde Descartes, es la norma, ¿no? Para poder, cuando uno quiere decir que algo es mejor, lo he pensado bien, lo he razonado, y ahora, con más razón, dice, es científico, o sea, diciendo que lo que él dice es correcto o verdadero, le atribuye esa categoría, como que la ciencia es la que norma ahora, ¿no? Entonces, sí, tuve esa experiencia, pero al mismo tiempo, cuando conocí a los devotos, que fue una etapa que luego la comentaremos, sí hubo un poco de irreverencia en mi parte, porque claro, ver a personas vestidas con una túnica, o así me parecía algo también, que era como una cuestión anacrónica, y luego, cuando empecé a leer los libros de Prabhupada, encontré respuestas a temas que la ciencia no puede dar, la ciencia occidental no puede ofrecer, y que es una ingeniería fina, este conocimiento, y entonces una persona que con seriedad lee de manera sistemática los libros de Sheila Prabhupada puede llegar al convencimiento que está frente a un conocimiento auténtico, sobre todo, hablando ya de ciencias en términos occidentales, puede establecer un laboratorio, ¿no? Que es la vida misma de uno, y puede comprobar y realizar que es verdadero. Entonces, eso fue un aspecto. El otro aspecto en que me gusta comentar es que hice una investigación de los científicos y todos los descubrimientos importantes de la ciencia lo han hecho científicos teístas. Hasta ahora, y reto al público que me esté escuchando y me está viendo, a que me muestre un científico ateo que haya hecho algo importante, ¿no? Newton, todos, todos, Einstein, todos crean en Dios. Y claro, si bien los teístas son menos, y porque, digamos, hablando en porcentaje, podríamos hablar de 80-20, que el 80% es ateo, sin embargo, ese 20% son los que han hecho grandes avances en la ciencia. Claro, tal cual. Bueno, de hecho, usted mencionaba a Newton recién, es, digamos, el padre de la física moderna y era teólogo. Claro, él tenía un laboratorio donde descubrió las leyes de la mecánica, o sea, la estática, la cinemática y la dinámica, y tenía su altar al costado. Entonces, cuando no podía encontrar, iba a su altar y le pedía al señor que le dé la inteligencia para entender. De hecho, Newton, entre los 19 y 21 años, hizo todos los descubrimientos y después todo el resto del tiempo fue teólogo. Claro. El libro más importante de Newton, que es el cálculo, no lo publican así, pero la dedicatoria es dedicado a conocer la mente de Dios. O sea, el esfuerzo de Newton, que es hoy una norma para todo estudiante que se forma en ciencia, porque el cálculo lo llevamos todos, los matemáticos, los médicos, los ingenieros, es una obra que se logró por el deseo de Newton de conocer la mente de Dios, ni más ni menos. Claro, tal cual, tal cual. Y, Prabhu, de alguna consulta, para que usted me dé su opinión personal, ¿qué pasó en un momento de la historia? Porque me parece como que en la antigüedad había más una unión entre lo espiritual y lo racional, o entre lo religioso y lo científico, pero, no sé, edad media, algo pasó en nuestra historia de Occidente, que hubo como un quiebre decisivo que todavía el día de hoy existe. Sí, claro, más o menos entre el siglo XVI, cuando hay una polémica fuerte entre las ciencias puras, básicamente entre la física y la química, ganan los físicos para Celsius, y se establece como, digamos, el uno, porque, digamos, para que todo tenga valor, tiene que haber un número valorativo adelante, ¿no? Y esa fue la física. Entonces, el agua, todos los elementos químicos se expresan a través de fórmulas que tienen una nomenclatura física. Eso, sumado al hecho de que Descartes hace esta propuesta donde separa al hombre del alma, ¿no? Porque hay un, eso está en la historia, que Descartes va a un parque y pisa un juego hidráulico y aparece un dinosaurio, y dice, ese dinosaurio se mueve, pero no tiene alma. Entonces, los animales no tienen alma, los tienen alma solo los seres humanos. Y con eso empieza un separatismo, que luego tiene su expresión más alta en la Revolución Francesa, con la idea de que la religión y el pensamiento intelectual deben ir separados. Claro. Claro, eso, ahí es como el, digamos, lo más notable, pero eso se venía tejiendo ya, y actualmente es la norma, ¿no? Que incluso como curso, es obligatorio la ciencia, pero es opcional la religión. Hay una anécdota que quiero contar muy breve. Aquí vino un hidrólogo hindú, aquí hubo un problema con las, con las, con el tema de las reservas de agua, en CG Selva, y no podían resolverlo. Entonces, trajeron un experto, un PHD en hidrología de la India, y cuando él empezó a hacer su trabajo, o mejor dicho, previo a hacer su trabajo, hizo una puya. Entonces, los científicos ahí, los PHD, los químicos, decían, ¿qué está haciendo este señor? Y así, un coco agarró y hacía, ¿no? Estaba haciendo oraciones, mantras. Claro. Y después se le acercan y, ¿no? Y dicen, ¿y qué es lo que he hecho? Ah, bueno, le he pedido permiso, ¿no? Le he pedido permiso al señor para poder ingresar a la tierra, que es su creación, y a la tierra, que también es una personalidad, le he pedido permiso. Y es lo que, ah, mirá, en ese momento, que se dio, ¿no? Pero, como dice Prabhupada, Falena Pariyaté, con los resultados se ve qué cosa es bueno, ¿no? A las dos semanas hizo su diagnóstico y resolvió los problemas. Claro. O sea, y nosotros se quedaron con la boca abierta, ¿no? Porque pudieron entender que un científico, experto en hidrología, era muy religioso, al punto que antes de empezar su trabajo, le ofrecía respetos a Dios y a la tierra. Eso como un comentario, una anécdota que es bien ilustrativa, ¿no? Sí, muy buena. Y como aquí, aquí, aquí no se puede concebir eso, ¿no? Que una persona teísta sea un buen científico. Tal cual, tal cual. Exactamente eso, tal cual, bro. Y me contó que en su experiencia como docente tuvo alumnos que eran devotos. ¿Eran devotos? ¿Ya eran devotos cuando fueron sus alumnos? ¿O se fueron haciendo devotos en la medida que usted les estaba enseñando? No, yo en ese tiempo no era devotos tampoco. O sea, me he encontrado con ellos y ha sido una grata sorpresa. Bueno, Lucho era un buen alumno, dicho Cepaso. Él ha sido director del Instituto Nacional de Medicina Natural. Muy bien, buen alumno. Y su nombre también lo revela, ¿no? Se apellida Bolo, Luis Bolo. O sea, que ya desde el nombre ya era un devoto. Entonces, sí, sí, me he encontrado con ellos ya. Yo en realidad podría decir que tomé considerada la conciencia de Krishna a los 30 años. Conocí a los devotos a los 26, pero ya dije esto, en realidad es auténtico. Y vale la pena darle el tiempo que se merece a unos 4 o 5 años después. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo, Prabhu. Bueno, ahora vayamos entonces a la revista y a su editorial. Cuénteme también, me mencionó la editorial que han creado para poder producir esta literatura. ¿Cómo comenzó todo este proyecto? ¿Cuándo surgió la idea? ¿Cuándo empezaron a concretar cosas? Bueno, la revista tiene su origen en el desarrollo de la prédica académica que ha desarrollado su santidad Hanuman Presak Suami en América Latina, en algunas partes de Estados Unidos y Europa, como España, y en algunas partes de la India, ¿no? Como la Universidad de Calcuta y la Universidad Banaras en Nueva Delhi. Yo recuerdo como hitos, digamos, para poder resumir, porque si no podríamos extendernos y no tener una idea más o menos clara de cómo fue este proyecto. Recuerdo que el año 2001 se realizó una conferencia en la Universidad Ricardo Palma que se llamó Aportes de la India para un mundo mejor. Estuvo presente el embajador de la India, uno de los locutores con más exposición mediática, el rector de la universidad, y presentó la conferencia, su santidad Hanuman Presak Suami, y ellos eran los comentaristas. Sorprendentemente, este periodista hizo muchos elogios a la presentación, y el embajador hindú y el rector le dijo, bueno, ya por todo lo que hemos escuchado ahora, usted es el guru de la universidad. Así que lo empoderó, ¿no? Y bueno, eso fue como una nota, y lo peticionó como un hito, porque a la salida, el embajador le dijo, Suamiji, programa muy bueno, pero algo más grande, más grande. Entonces, a los dos años, o al año siguiente, él tomó eso como que su maestro espiritual, a través del embajador, le decía, ¿qué debe hacer? Entonces, se hizo un convenio con la Universidad de San Marcos, que es donde he trabajado, y es donde he estudiado también, y por tres años se hizo el Bharatiya Sanskrit, el festival cultural de la India clásica. Entonces, después de esto, entramos en contacto con la Biblioteca Nacional, estando el doctor Ramón Mujica, de director, el cual acogió este proyecto, de hacer estos eventos, como un elemento importante, para difundir un conocimiento valioso, que tiene poca exposición, como es la cultura de Oriente. Claro. Entonces, ahí, en ese marco, mi maestro hizo una reflexión, dijo, bueno, hemos sembrado, tenemos que ya empezar a cosechar la siembra, entonces, en ese marco, viene el planteamiento de que la revista es el medio mediante el cual uno puede tener una presencia continua en una comunidad, crear opinión, y sentar las bases para luego una organización sistemática descentralizada y constante de este conocimiento, a través ya sea de institutos o grupos de trabajo. para esto contamos con el soporte institucional de NIOS, el Instituto Norteamericano de Estudios Orientales y Clásicos, que se creó en 2004, entonces, ahí mismo, con la aparición de NIOS, ya estaba presente también, esta perspectiva de tener un medio que ayude a desarrollar este proyecto, y esto también se concatena con el análisis de cómo se han desarrollado movimientos culturales en el mundo, de hecho, Sila Prabhupada tenía su revista que se llama De Vuelta al Supremo, que aún se mantiene, que fue su primera publicación con la cual él quería tener presencia en la India para crear conciencia de la importancia de la vida espiritual paisnada, entonces, igual, si vamos a la historia, recuerdo claramente el libro ¿Qué hacer? de Lenin, donde él dice que para poder crear un movimiento social a nivel nacional, se necesita un elemento articulador, y ese elemento es la revista, lo que permite circulación, que las ideas estén en constante discusión, entonces, con esos considerandos de la importancia, de lo que es tener un medio sistemático que propague conocimiento y dé luz a temas tan importantes como que es la vida, que es la muerte, se iba a generar ya un movimiento, de hecho, actualmente contamos con comunidades ya de personas, intelectuales, artistas, académicos, en Perú, Argentina, Chile, Bolivia, México, España, y Estados Unidos, o sea, hay personas que tienen ya solares como un referente, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Prabhu, sí, es súper importante esto que usted comenta de justamente la importancia de los medios, ¿no? De la comunicación en la difusión de nuestra cultura espiritual o de las enseñanzas del Bhagavad Gita, del Shreem al Bhagavatam, porque tenemos por ahí, los devotos tenemos la inercia o el impulso de hacer programas, pero por ahí no plasmar el conocimiento en una publicación o ir hacia un medio y tener, digamos, un canal fijo de difusión, todo esto es muy importante. Sí, sí, definitivamente, cultivo significa actividad sistemática para que dé frutos, ¿no? Porque si solamente sembramos y nunca cosechamos, bueno, el fruto se va a perder, ¿no? Entonces tenemos que hacer las dos cosas, tener mucha prédica, pero también niveles de canalización. Una revista o un programa como este, 360, en la medida que cree comunidad y feeling entre sus asistentes, bueno, va a poder tener la capacidad de convocar, organizar y desarrollar la sociedad en los niveles en el que actúe, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Y hoy por hoy, la revista Solaris, digamos, ¿cuál sería el staff? ¿Por quién está integrado? ¿Cuánta gente trabaja y colabora en la revista? Bueno, empezando por el nombre Solaris, que es alusivo al sol, ¿no? Bueno, el sol tiene una connotación muy fuerte en la cultura humana, el sol siempre está asociado al conocimiento, a la vida, a la iluminación, ¿no? Se le refiere como causa o como factor concomitante. Entonces, lo que se busca es eso, que la revista pueda servir para establecer niveles de entendimiento sustentado de la vida, y en ese sentido tenemos una amplitud en el sentido de que no abordamos un área, sino tratamos de tener un área vasta. Claro, no llegamos a 360, llegamos tal vez a 180. Está bien, así nos competimos, para no competir, para que haya buenas relaciones entre todos. Es perfecto eso, sí. Entonces, tenemos básicamente, si bien nos interesa la sociedad académica, y eso es por una razón muy sencilla. Prabhupada explicó que cuando un académico importante se hace devoto, o ve con buenos ojos la conciencia de Krishna, abre la puerta grande para que muchas personas se interesen. Porque si un profesor académico importante dice, mira, he leído esta revista, está buena, yo la recomiendo, muchísima gente la va a leer. Mi maestro dijo, no puedo subir a un bus y hacer Sankirtan, y tal vez distribuya uno o dos libros, pero yo estoy seguro que haciendo este Sankirtan académico, con la revista, puedo hacer que muchos libros de Prabhupada lleguen a estas personas inocentes. Así que, así es como se da esta labor, que además, otro punto importante, no somos ISCO, somos una institución académica al servicio de ISCO. Y por eso tenemos la capacidad de convocar a variantes amplias de la intelectualidad. Tenemos budistas, jesuitas, sufis, ¿cómo se llaman? De Nueva Acrópolis, o sea, intelectuales de sociología, de literatura, principalmente de cinco áreas. Filosofía, psicología, educación, comunicación y arte. Pero tenemos también de otras áreas también, música, bueno, está en arte, pero tenemos, es amplio. Digamos que, en términos así resumidos, hay un consejo, digamos de honor, que lo preside el doctor Samaresh Banjo Padiai, decano de la Universidad de Historia Antigua de la India, es un académico muy reputado, y su santidad, que es el presidente del consejo editorial, en donde tenemos más o menos unos 20 académicos, que escriben o evalúan, porque como la revista tiene el proceso de indización, no puede escribir y evaluar. El que escribe, no evalúa, y el que evalúa, no escribe, porque la evaluación es por pares ciegos, es lo que exige la norma, para poder ingresar a las redes de datos, de las más importantes universidades del mundo. En ese proceso estamos, y creemos que nos falta un año, y ya vamos a poder entrar primero a Latin Dex, que es, sobre todo el habla hispana, incluida España, y luego, así es lo que sí, es una red que la usan universidades de uso de lengua inglesa, como Harvard, Oxford, las universidades más importantes del mundo, ¿no? Así que, claro, bueno, les pido que explique un poquito más este tema, porque es importante, y quizás el público que está viendo por ahí, no lo conoce tanto, pero digo, cuando una publicación está indexada, por así decirlo, cualquier persona que escriba un paper científico, o una tesis, va a poder citar Solaris como fuente, básicamente eso. Sí, actualmente Solaris cuenta con un puntaje uno, cuando, por ejemplo, si escribes un artículo, y eres profesor en la universidad, y concursas a una plaza, te dan un punto por escribir en Solaris, pero cuando está indexada, te dan dos puntos, el doble. Ahora, ¿qué significa que está indexada? Significa que ha pasado por un proceso de evaluación de calidad académica, ¿no? Y que cumple con los estándares que exige esta comunidad, identificar la base de datos donde va a estar referida, para que sea, como bien dices, de uso público, y referente en sustentaciones de investigaciones académicas, ¿no? O sea, ya es, digamos que puedes tomar sin ningún problema, incluso para sustentar tu tesis, si eres pregrado, o sea licenciatura, o posgrado, o magíster, o doctorado, tienes que estar con un material publicado en una revista como indexada, como en este caso es la Mete Solaris, ya, o sea que alguien que quiere licenciarse no puede, si no tiene un artículo en una revista indexada, y para ser admitido en esa revista indexada, su artículo va a ser evaluado, entonces puede suceder tres cosas, que sea aprobado, que sea aprobado con correcciones, o que sea rechazado, claro, entonces, si es aprobado con correcciones, y corrige las correcciones, se publica también, y hay artículos que están muy bien hechos, y simplemente se acepta, entonces, ese es el reto que estamos ahora, es interesante lo que mencionas, porque justamente en este número, un profesor mexicano, envió su artículo como tal, como artículo, pero la evaluadora, porque es una profesora que la ha evaluado, dijo, no está muy claro la hipótesis que quiere presentar, y las conclusiones tampoco se refieren a algo muy específico, está bien escrito, puede ser un ensayo, es más su opinión que su investigación, y el doctor, que le tuve que escribir, y dijo, sí, acepto que sea considerado un ensayo, o sea que hay ahora una exigencia mayor, porque un artículo pues ya tiene bibliografía, tiene muy claro una metodología, y también las conclusiones las sustenta, con conocimiento generalmente de autores, que te dan lo que se llama acreditación, por ejemplo, si hablas de psicología, citas a Jung, a Freud, entonces ese dice, bueno, ahí hay, digamos que está bien sustentado lo que dicen, porque las personalidades más y así, hay otros psicólogos que también gozan de prestigio, y que entonces sus libros, cuando tú los citas en sus investigaciones, le dan ese peso, porque está bien referenciado, y eso es un proceso de indización, sí. Está bueno, qué bueno, bueno, los felicito, queda un año más, un poquito más de trámite, y ya esto ya es una realidad. Sí, sí, ya nos prevaluaron, nos han hecho sugerencias, entonces estamos cumpliendo esos requisitos, para que ya, ya en el próximo número, que ya vamos a hacer, antes éramos anuales, ahora vamos a hacer semestrales, y ya podamos contar con, con la, actualmente también hemos ingresado a una base de datos, de la Universidad de Rioja, que es importante, pero queremos empezar pues con las redes ya indizadas, ¿no? Claro. como si, Latinx, ¿no? Sí. Muy bien, entonces bueno, ahí me contó también un poco la, la periodicidad de la edición, una revista anual, que ahora va a ser, cada semestral, o sea, que va a ser cada seis meses, ¿cuántos números van ya, de Solaris? Cinco, estamos en el número seis. Muy bien. O sea, el, bueno, mi maestro tiene que ver mucho con el número cuatro, él se inició en el 74, el año 84, le, lo, tomó San Yass, el año 94, lo autorizaron a aceptar discípulos, el año 2004, funda Nios, y el año 2014 empieza Solaris, así que, todo con cuatro, todo con cuatro, así que, según él, y esperamos que Krishna sea misericordioso, él va a volver a Goloka el 2024, pero esperamos que sea el 2034, o el 2044. Sí, sí, claro, por supuesto, tener, hay que aprovecharlo un poco más de tiempo acá. Sí, 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 definitivamente. Los números, estos cinco números, seis números, que van ahora a salir de Solaris, son temáticos, digo, cada revista toca un tema en particular, o hay distintos temas dentro de la revista. No, no, es muy buena pregunta, nuestra revista es temática, digamos que, acabando un número, tenemos una reunión de un consejo general, y ahí se presentan qué temas, ¿no? Digamos, hablando en concreto, el número uno es la psicología y lo sagrado, desde una perspectiva, digamos, del concepto, o sea, de cuán antiguo es, y su importancia. El número dos, es también la psicología y lo sagrado, pero referido a lo moderno, a las últimas tendencias que hay sobre ese tema. El número tres es el arte y lo sagrado, y ahí contamos con una profesora del MED, del Museo Metropolitano de Nueva York, que es peruana, Patricia Llosa, que fue una pieza valiosa para esta revista, y tocó temas que tienen que ver con el arte y lo sagrado, también estuvo el Conservatorio del Perú, que presentó Nilo Velarde, que es el vicerector, presentó un artículo muy hermoso acerca del agua, que es un poema, un cuento de José María Arguedas, que tiene que ver con aspectos místicos, porque es un cóndor, que cuando gira al lado izquierdo, se convierte en hombre, y cuando gira al lado derecho, se convierte en cóndor, y es porque él le pidió a Dios, que poder tener por esposa, a una campesina hermosa, entonces él recibió eso, entonces cuando él se está girando, la campesina se da cuenta, que no es ni hombre ni cóndor, que es un poco las dos cosas, bueno, pero eso se presenta en música, o sea, para ver la riqueza, y cómo en las antiguas culturas, nativas de América, hay una relación con lo sagrado, por ejemplo, el colibrí, que es un pájaro pequeño, también se considera que él, aquí en el Perú, se considera que el cóndor, era el mensajero, entre el hombre y Dios, y le daba, el inca le daba los mensajes al cóndor, el cóndor volaba muy alto, llegaba al cielo, y le decía, el inca quiere que lo ayudes, que por favor le explique tal cosa, un día, el colibrí quería conocer a Dios, entonces se esconde en un ala del cóndor, y llega a verlo, porque el cóndor siempre le habla de espaldas a Dios, no, nunca lo ve, el colibrí sí, pero por verlo, recibe ese color dorado, por eso el colibrí dorado, y bueno, hay muchísima riqueza cultural aquí, muy, es todo vinculado a lo sagrado, y en particular al sol, también aquí en el Perú, es una cultura, digamos, el Dios más inmediato es Inti, que significa sol, así que, estamos tratando de que todo este conocimiento, pueda apreciarse, para desarrollar conciencia, el aspecto fundamental de la revista, es que el ser humano puede desarrollar conciencia, a través del conocimiento, y que el ser humano está capacitado para, en virtud de la comprobación del conocimiento, o sea, lo que llamamos Big Yana, poder tener un nivel de conciencia mayor, lo que lo hace actuar en el plano de la bondad, y de esa manera puede llegar a la bondad pura, que es ya cuando es un devoto avanzado, pero digamos, nosotros nos quedamos en el nivel de que ellos puedan actuar en la bondad, y puedan percibir a Dios, como hasta para matma, digamos, podríamos decir, porque ya lo otro es más, llevarlo ya al terreno Vaisnava mismo, si bien presentamos, en todos los números hay escritos de devotos, también hay budistas, los jesuitas que presentan sus ideas, que están en concordancia, nosotros tenemos un nivel de visión ecuménica, pensamos que todo practicante sincero de su vida espiritual, se acerca a Dios, no es potestad exclusiva de los Vaisnavas, un buen cristiano, un buen musulmán, que tiene un corazón, digamos, sincero, tiene una actitud sincera de acercarse a Dios, va a avanzar, entonces, hacia ese acercamiento, entonces, la revista ofrece también, esa variedad de puntos de vista, que consideramos permite, hay un, no sé, en la luz del Bhagavata, hay un sapo ahí, que Prabhupada dice, que ese sapo, es la representación, de los Bramacharis, cuando cantan, dice, y entonces Prabhupada dice, en el significado, que si todos los que creen en Dios, no son capaces, como los sapos, de cantar juntos, entonces, lo que va a pasar, es que el mundo va a seguir avanzando, en ateísmo, porque, los ateos avanzan, cuando los creyentes, no hacen nada, entonces, y él dice, que hacer significa, actuar cooperativamente, no cada uno por su lado, igual, la alegoría, de los palitos de fósforos, tú puedes romper, un palito de fósforos fácilmente, pero si se juntan 20, ya no los puedes romper, porque la unión, hace la fuerza, así que, esa es la propuesta, de la revista, en esencia. Qué bueno, qué bueno, lo felicito, Sadu, la verdad que lo felicito, por esta revista, es un emprendimiento, muy lindo, y el número 6, cuál sería la temática, de este número, que están preparando ahora? La educación, lo sagrado, y la ecología, y tiene, temáticas, más específicas, por ejemplo, hay una temática, que es el hombre, y la naturaleza, o sea, la armonía, entre el hombre, entre los propios hombres, y el hombre, con la naturaleza, claro, y luego hay, paradigmas, de la educación, para una sociedad sana, no, porque, el paradigma actual, es, el éxito material, o sea, cuando una persona, tiene casa, carro, y dice, wow, exitoso, este hombre, estudió bien, porque es exitoso, y vemos que, a eso hay que agregarle frustración, porque al final, no se satisface el alma, con eso, sí, y, y entonces, qué paradigmas, ahí estamos manejando, cuatro, honestidad, respeto, solidaridad, y compasión, estamos manejando, esos, digamos, como conceptos fundamentales, para una sociedad sana, o sea, una sociedad, en donde las personas, respetan, donde las personas, son honestas, y las personas, son compasivas, y son solidarias, es una sociedad sana, ¿no? En este mundo material, porque en el mundo natural, en el mundo espiritual, es natural, que así sean las personas, aquí es el problema, ¿no? Y luego, un último tema, es problemas materiales, soluciones espirituales, que es el nombre también de un libro, ¿no? Sí. Y nos parece un buen tema, sí. Ese es el contenido, probar. Qué bueno. ¿Y para cuándo podemos esperar, este sexto número de Solaris? ¿Para cuándo estaría publicado? Bueno, aquí hay un tema, sobresaliente, que es el 125 aniversario, de Praupar, entonces, la revista, tiene una edición especial, todo el portal cultural, se lo está dedicando, estamos pensando, estamos gestionando para sembrar un árbol de ním en el bosque de letras de San Marcos, como testimonio de la amistad, y para que también se refiera a este 125 aniversario, y entonces, en noviembre, a finales de noviembre, debe aparecer la revista, con motivo, teniendo ese postón especial, que es el 125 aniversario, de la gloriosa aparición de Sheila Praupar. Qué bueno, qué bueno, me gustaría volver un poquito sobre algo que usted había comentado, esta cuestión ecuménica o interreligiosa, que tiene la revista Solaris, además de publicar, y de permitir la participación de personas de otras denominaciones, o de otras creencias, de otras tradiciones, ¿entre ustedes hay algún tipo de contacto? Digo, ¿se reúnen, charlan, debaten, o simplemente se comunican a través de los artículos que se publican? Estamos en un proceso que va en la dirección que mencionas, ¿no? Por ejemplo, Yadunanda Naswami ha hecho un libro sobre el Sanjas Ashram, ¿no? Y estamos conectándonos con, digamos, el jesuita encargado sobre la vida monástica y célibe, porque ahí hay cierta conexión, ¿no? Entonces, ya no solamente tenemos amistad, sino queremos también compartir experiencias, investigaciones. Tenemos también un área que está tratando de desarrollarse con el Instituto Philemon en Londres, que es el instituto que dirige Sonu Shonu Sandashani, que es el depositario de las obras de Yung. Yung pidió que después de 50 años de su muerte puedan abrirse sus obras. Eso sucedió en Santa Bárbara hace dos años. Mi maestro estuvo en esa reunión y ahora van a publicar libros de Yung. Entonces, Shira Propa mencionó en conversaciones con sus discípulos que el científico, el intelectual que él reconocía que con más sentido común era Carl Lusa Yung. Entonces mi maestro está tratando de establecer con la Fundación Philemon, a través de la revista Solaris y Níos, un diálogo que permita lo que decías, este diálogo ecuménico, y bueno, en este caso con la Fundación Philemon, y ver si es posible. El título es bien ambicioso. Es Carl Jung y Vacticidad Tassarazwat. No construyendo puentes, sino analizando la importancia y la necesidad de construir los puentes. Porque ya realmente quien construye el puente es Shira Propa. Pero el propósito es muy interesante, académicamente hablando también, muy interesante. Claro, devocionalmente también, pero quiero decir que hay muchas aristas para apreciar este proyecto. Qué bueno, la verdad que los felicito por todo lo que están haciendo. Para aquellos que están viendo y escuchando esta charla, y quieren conocer la revista, ¿hay algún sitio online? ¿Tienen algún website? ¿Algún lugar digital donde podamos ir y conocer Solaris? Sí, está la página web, solarisneos.org, tenemos también ahí la Nios Nimbus, que es la web de Nios, y también redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Muy bien. Hay revistas Solaris, y inmediatamente va a aparecer. O sea, sí, sí, estamos tratando también de cubrir, porque ahora las redes sociales es un vehículo que permite una llegada masiva, ¿no? Importante. Sí, sin duda. entonces no podemos obviarlo. Claro que sí. Sí, en realidad hay de todo en las redes sociales, dicho sepaso, porque a veces la reina de pleitesía, pero es como un cuchillo, sirve para hacer cosas buenas, o sirve para hacer cosas muy malas, porque las redes sociales... Hay que saber usarlo, hay que saber usarlo. Hay que saber usarla, y el 80% es pornografía, o cosas degradantes, así que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno se mete a las redes ahí, puede también ahí afectar un poquito cuando uno se ve estas cosas, ¿no? Sí, le digo porque conozco a un amigo, que digamos, no es de voto iniciado, pero se ha pegado tanto a la red, que anda cuatro horas así, todos los días, ¿no? Entonces ya me parece demasiado, al menos es mi humilde opinión. Está bueno. Sadu, la verdad que le agradezco el tiempo, el conocimiento, toda la información que nos ha brindado. Antes de pasar a la última parte de nuestra charla del día de hoy, no sé si quedó algo en el tintero, algo que yo no pregunté, o que a usted le gustaría decir y hablar acerca de Solaris, en esta presentación que estamos haciendo de la revista. Por ahí hay alguna cosita que no se mencionó, y usted quisiera decir hacerlo. Sí, quisiera hablar de dos aspectos que creo son valiosos también mencionar, que es la interculturalidad, ¿no? Que queremos que el ser humano debe nutrirse de la cultura, ¿no? Y de esa manera, tomar lo mejor del pasado, aplicarlo en el presente, y así construir un futuro mejor. Esa es, digamos, la idea central de la revista. Y también el hecho de que esta sociedad que vivimos, donde cada vez hay más degradación, bueno, es cal y yuga, ¿no? Así que eso es lo que va a ir predominando. Sin embargo, pensamos que también hay que hacer algo frente a eso, ¿no? Porque la sociedad es corrupta, la sociedad es violenta, porque no estamos haciendo lo que no corresponde. Nosotros tenemos la necesidad y el deber de realizar actividades que permitan ponerle freno. El Bhagavatam, está, Prabhupada lo define en su introducción como el medio para reespiritualizar la sociedad moderna. Y eso implica, pues, actividad, eso implica hacer revistas, hacer 360, hacer cosas que la gente pueda decir, bueno, ah, caramba, aquí hay otra cosa diferente. Entonces, si, no recuerdo si fue Gandhi quien dijo que la maldad avanza cuando los buenos no hacen nada. Entonces, de eso se trata. Por eso, un ángulo que es notorio en la revista es aportes para una nueva cultura. O sea, para una forma de vida tomando como referencia, pues, vida simple, pensamiento elevado y, es decir, un conocimiento espiritual sustentado. Y decimos eso porque a veces se toma como espiritual algo fanático, algo mecánico, pero no, aquí este conocimiento es sustentado y como dije en algún momento uno puede verificarlo cuando lo practica, ¿no? Así que eso, me parecen esos dos elementos también importantes de mencionar. Muchas gracias, muchas gracias, Santo. Pero, antes de la despedida me gustaría que nos cuente un poco sobre su vida espiritual personal y su ingreso, su viaje hacia el Bhakti Yoga, cómo conoció a los devotos, cómo conoció conciencia de Krishna, por lo que mencionó al comienzo, los conoció en, digamos, en sus años de estudiante universitario. Sí, 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 bueno, ya era, yo trabajé en un proyecto que se llamaba PIAES, Proyecto de Investigación para Estudios Superiores, que era un proyecto de la UNESCO, que es el Fondo de Cultura y Educación de las Naciones Unidas, para promover investigación a través de becas, entonces el trabajo consistía en leer las propuestas de los postulantes a las becas y calificara a las mejores para asignarle las becas. Bueno, era un momento en el que en el Perú había un gobierno, bueno, no quiero entrar porque por ahí me voy a extender, pero en pocas palabras trabajaba... No era muy positivo, no era un momento positivo de la política de Perú. No era nada positivo y más bien los funcionarios, porque yo debería trabajar, el gobierno ponía dos funcionarios, la universidad ponía uno y los tres tenían que hacer las calificaciones. Bueno, yo fui designado para ese proyecto y los dos del gobierno nunca aparecían. Aparecían el día 30 para cobrar el sueldo, pero después no se aparecían. Entonces, por teléfono me decían, ¿qué tesis te pareció buena esta? Esa que sea. Entonces, creé bastante ansiedad en este trabajo porque a veces leer una tesis, cada tesis es un mundo, entonces a veces tenía que leer varias en una semana y claro, en ese momento estábamos en un hotel, me acuerdo que nos daban el estipendio, o sea, podíamos pedir de comida lo que querramos, entonces una manera de compensar el estrés de estar leyendo y calificando era comer, ¿no? En ese tiempo no era devoto, así que comía cualquier cosa y engordé una barbaridad, ese es mucho. Entonces, bueno, hice una gastritis severa y en eso vino un amigo argentino, no, peruano, peruano, pero vino de Argentina, él era estadístico, venía a hacer su maestría, es el hermano de un candidato a la presidencia de este último periodo, este, y él me dice, hey, ¿qué pasa Alejandro? ¿Estás gordo? Y si no solo gordo, también estoy enfermo, entonces me dice, mira, vamos a donde un acupunturista que conozco, me llevó a la beneficencia pública china, me vio el doctor Pung, que es un doctor que tiene bastante fama en Perú, por su ser acertado, entonces me hizo una serie de, ¿cómo podríamos decir? para... Bostracia. Sí, me dijo, bueno, a ver, ya sé lo que tiene, usted tiene una gastritis muy severa, yo lo voy a curar, pero tiene dos cosas, mi hijo, primero tiene que tomar la medicina a la hora que le digo, y lo segundo, tiene que ser vegetariano al mínimo medio año, cuando ya acaba el trabajo, usted puede comer lo que quiera, pero yo le voy a resolver la gastritis si usted es vegetariano, entonces, yo le digo, pero no conozco a los vegetarianos, y Lucho, que es el amigo que cuento, me dijo, yo conozco unos pelados que en Argentina me llevaron a su local, y he visto que los peladitos también están aquí en Lima, así que vamos donde los peladitos, ellos son vegetarianos, y entonces Lucho me llevó al restaurante vivienda de Wilson, y ahí conocí a los devotos, de hecho, cuando probé el alimento, me gustó mucho, siempre, y en realidad, por la misericordia de mi maestro espiritual y de Krishna, soy devoto el Prasán, yo me hice devoto por el Prasán, la verdad es que pueden decir que este estudió en la universidad, pero a mí el Prasán fue lo que me convenció, aquí había algo bueno, y algo genuino, y que tenía que encontrar eso, porque había algo que me daba, era un, algo, como dicen, gusto superior, recuerdo que una hindú, la esposa del consulado, del cónsul, en mi casa, una devota preparó unos platos hindúes, entonces la señora le dice, ahora has hecho devota, ahora vi que ya está ya en Iskong, Nueva Delhi, y le dice ella, yo sé hacer ese plato mejor que tú, le dice, pero, no sé por qué tú eres mejor, pero es mejor, así que yo me voy a llevar tu comida, le dijo así, porque ellos saben, ellos saben que eso es Prasán, saben que se lo ha ofrecido a Krishna y que misericordiosamente la acepta, entonces, así conocí a los devos, me acuerdo que la primera clase que fui a Wilson, había muchísimas personas, tanto que tenía un mejor una camioneta de Adson Verde, los devos se sentaron en mi carro y pusieron un parlante afuera del templo para escuchar la clase, porque ya adentro no entraba nadie, estaba repleto, y era una época gloriosa, porque me acuerdo cuando fui a Chocica también, había una campana de unos 60 centímetros de ancho por un metro y sonaba y se le daba de comer a todo el pueblo, la gente venía con ollas y se le daba, a todos los que estaban alrededor del templo le daban de comer, y había, se logró un convenio con la Embajada de Estados Unidos que trajo una gran cantidad de arroz y menestras y era una época gloriosa, así conocía a los devotos, como dije en su momento era un poco irrespetuoso al comienzo, porque claro, para mí un profesor simplemente no me considero ningún académico realmente, ver una forma de vida tan diferente, pero cuando uno lee los libros de Prabhupada inmediatamente te das cuenta que estás frente a algo real, genuino, valioso, importante, es un tesoro que nosotros debemos saber valorar, realmente cuando uno lee los libros de Prabhupada ve esta ingeniería fina que te explica todo, todo, no hay elemento existencial que no sea explicado en los libros de Prabhupada y el propósito superior de la vida también, así que nosotros debemos sentirnos muy en deuda porque de hecho lo estamos y agradecidos, porque si por la misericordia de Prabhupada ahora podemos entender mejor quiénes somos y podemos hacer estas cosas que nos permiten sentirnos satisfechos de lo que hacemos, ¿no? Exacto, bueno Prabhu, una vez más, muchísimas gracias, gracias por su tiempo, por su conocimiento y por todo que ha brindado el día de hoy, éxitos con Solaris, ya Solaris es un éxito, pero bueno, por muchos años más publicando y interactuando con el mundo académico. Muchísimas gracias, Sadhu. No, solamente permíteme decirte que todo lo bueno que sucede aquí es por la misericordia de su Santidad Hanma Presak Swami, de Shila Prabhupada y de todos los devotos que hacen posible que esto funcione así. Gracias Prabhu, Hare Krishna. Muchísimas gracias, Hare Krishna. Gracias. Gracias.